BigFans, aquí con Jonathan Guzmán, IBR. ¿Qué son los planes que tienes para tus próximas peleas? Bueno, realmente le doy gracias a Dios, lo gozo a usted por la entrevista. Ahora mismo acabo de finalizar, acabo de firmar un contrato con la compañía Torrance y pronto estaremos dejándoles saber por las redes sociales que pronto estaremos en el cuadrilátero y yo por delante. Es un buen trabajo para tu carrera porque me imagino que sigues hambriento, quieres hacer cosas que traigan un beneficio y te puedas ver en un futuro como un gran campeón. ¿Dónde serían las peleas que ellos quizás te preparen? ¿Tú estás dispuesto a ir a donde ellos quieran? Yo como goceador estoy dispuesto a pelear donde sea, porque no tengo miedo a ningún rival, a cualquier parte del mundo. Esta es mi carrera y donde la compañía decida, con cualquier goceador que sea, estoy preparado para todo. Para todo, perfecto. Podría decir que estás en este instante preparándote. Cuéntanos sobre tu preparación en este instante, ¿qué es lo que tú haces diariamente cuando estás aquí en el gym? Bueno, en la mañana hacemos la primera rutina, el matutino, una corrida de una hora a 40 minutos, y luego en la tarde hacemos lo que es el boceo. Estamos aquí en el gimnasio cinco días a la semana y tenemos dos días de descanso. Dos días de descanso me suena como que estás tratando de impulsarte aún todavía más, estás tratando de sacar lo mejor de ti, que en realidad vamos a ver tremendas peleas que siempre tú pones una acción en cada pelea que haces. Aún en la pelea que tuviste, es que, pues, podría decir, no sé si te robaron la pelea o no sé qué tú piensas. Cuéntame de esa experiencia que tuviste. Bueno, fue una pelea realmente muy buena, donde yo fui a Japón a defender, de hacer la primera defensa de mi título, contra un japonés. La pelea se fue a los 12 rounds, él ganó por puntos, pero las pérdidas a veces son buenas, son buenas para nosotros los boceadores que estamos siempre acostumbrados a ganar, porque ya para la próxima vengo más fuerte, me descuide un poco con mi entrenamiento, y eso fue el resultado de la pelea. En este deporte no podemos jugar con los entrenamientos, esto es algo serio, y si por coger algún chance y dejar de entrenar y no prepararme bien, perdí la correa. Podría decir que ahora mismo de esta pelea que tuviste, una falla, ¿puedo decir que aprendiste más? ¿Eso es correcto? Bueno, aprendí muy bien, este deporte es para hombres, para hombres serios, que hay que dejarlo todo en el gimnasio, todos los días hay que estar dispuesto a entrenar, hacerlo con todo el esfuerzo y el sacrificio diario. Esta es una vida que cuando uno coge el boceo, ya a nivel profesional, esta es una vida que hay que llevarla siempre bien, y seguir para adelante siempre. Campeón, ahora mismo mencionaste sacrificio, cuéntame, ¿qué sacrificas cuando tú peleas? ¿Cumpleaños? ¿Fiestas especiales? Háblanos sobre eso. Bueno, la primera vez, ¿sabe que nosotros en diferentes países estamos acostumbrados a la fiesta navideña? A nosotros en Santo Domingo, República Dominicana, el 31 de diciembre es un día muy especial porque se celebra el último día del año. Sí. Y las dos veces, la primera vez que fui a Japón, peleé el título un 31 de diciembre. Wow. Y la segunda vez que fui también fue el 31 de diciembre. Y ¿sabe que cuando uno pelea en esa fecha, uno que está acostumbrado a la celebración? Sí, estar con la familia. Sí, estar con la familia celebrando ese último día del año, la mente se pone a veces en diferentes partes. Y no es fácil estar en un cuadrilátero donde tu mente está en Santo Domingo y tu corazón está en el ring. En el ring. Wow. Son tremendas cosas que un boxeador podría decir, experimenta. Aquellos que a lo mejor desconocen la vida de un boxeador, en este instante me estás relatando lo que es tu experiencia. Y a lo mejor, como tu experiencia, hay muchos boxeadores que en realidad pasan por otras diversidades. Este es un camino muy difícil, donde tú tienes que ir aprendiendo con el diario vivir. Uno va aprendiendo. Tiene muchos escalones, en ocasiones sube, en ocasiones baja. Tiene puertas que se te abren, puertas que se te cierran. Uno va aprendiendo a través de los años. Para mí es un placer estar con un entrenador, el maestro Gillo Guzmán, un entrenador panameño que ha tenido más de 10 campeones mundiales en sus manos. Y me ha dejado mucha experiencia. Siempre está comentando cómo son las cosas en el boxeo, cómo debo de hacer las cosas para que todo me salga bien. Para mí es un honor y un placer que un entrenador ya de esta magnitud esté al lado mío, por lo menos dándome buenos consejos. Para que algún día yo termine esta carrera y los consejos que él me ha dado y que me está enseñando, yo se los pueda enseñar a otros jóvenes. Es un privilegio, podría decir, tener a una persona que cuando, como el coach que en este instante tienes, que él te está dando todos esos consejos y pienso que son de beneficio porque siempre digo que las personas mayores cuando nos dan un consejo, ya sea en el boxeo, ya sea en la misma vida que uno vive diariamente, siempre siento que es una bendición. ¿Lo consideras así como...? Bueno, sí, para mí es una bendición, ya que en este negocio hay pocas personas que te aconsejan para bien y para mí es un privilegio y un honor porque lo está haciendo con el corazón y lo está haciendo gratuito, no me está cobrando nada, simplemente me está aconsejando porque le sale de su corazón, ya que mi primer entrenador en el boxeo profesional fue Manuel Batista, un dominicano que fue campeón mundial, que él también lo entrenó y lo llevó a ser campeón mundial en un ganismo en el cual se cayó. Imagínate, podría decir, estás en buen camino teniendo un entrenador que podremos decir viene de buenas raíces, trae buenos fundamentos y definitivamente quiere plantar en ti todas esas enseñanzas. Creo que vas a llegar grande, sí, como en este instante lo puedo ver, estabas haciendo tus ejercicios, todo lo que un boxeador hace, pienso que vas a llegar en grande. Siempre le deseo todo lo mejor a todos los boxeadores e incluso a los coaches. Aún así, si un boxeador pierde, siempre le doy el respeto que él merece porque se dice fácil alguna vez es entrar al ring, pero estando ya en el ring es otra historia. Claro, pues esto es un boxeo donde tú pierdes y ganas. Exactamente. Y sube a perder o a ganar. Yo me siento orgulloso, me siento positivo, me siento bien a toda mi gente de República Dominicana. Espere muy pronto a Salomón King, suganme en Instagram, Salomón King, Facebook, Jonathan Guzmán. Que pronto estaremos en el cuadrilátero, demostrando y dando lo mejor de mí, como siempre. Voy en busca de ese título perdido. Cualquier, a todos los 122, que se preparen, que voy fuerte para allá. Gracias, Jonathan, te deseamos lo mejor. Gracias, Coach, por el tiempo y pues a darle duro, diría. Gracias, Don.